En Ávila TV, todos los domingos a partir de las 8 de la noche, son de series. Edén. Retomamos el año de 1912 y nos transportamos a uno de los paisajes más imponentes de la Argentina, la Falda de Córdoba. Será el escenario para recibir a las más reconocidas personalidades de la época, donde las decisiones que se tomen tendrán estrecha relación con las políticas de la Alemania nazi. Te invitamos a que reserves tu estadía en el Hotel Edén. La residencia. La vida es buena siempre en compañía de otros por más diferentes que seamos. Así que te invitamos a rentar una habitación en la residencia, donde la alegría, la realidad y la convivencia de un grupo de vecinos te harán sentir identificado con tu día a día. Bábilo. Un joven fiscal, un comisario y un grupo de elocuentes personajes se encargarán de darle vida a esta miniserie ambientada en los años 50. Un cómic que cuenta la historia de tres superhéroes donde descifraremos los enigmas y casos policiales que sucederán en un lugar llamado Bábilo. Te invitamos a quedarte pegado y no te las pierdas. Ávila TV